Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones Una trabajadora dejó de elaborar cuatro días antes de que iniciara su licencia de maternidad Y quiere compensar ese tiempo ingresando cuatro días antes de que se acabe dicha licencia ¿La EPS valida esta acción? ¿Esta situación es viable para la empresa o puede llevarla a problemas legales? Bueno, para responder esta pregunta tenemos que hablar sobre la licencia de maternidad ¿Qué es la licencia de maternidad? La licencia de maternidad es un reconocimiento que hace el sistema de seguridad social en salud A las afiliadas que están en embarazo y que dieron a luz a su hijo Esta licencia de maternidad solo se otorga a las afiliadas cotizantes al sistema de salud Entonces cuando ellas dan a luz se les otorga un tiempo que en la ley 1822 del 2017 Se estableció que es de 18 semanas Es un descanso remunerado en donde esa trabajadora a partir del momento en el que nació su hijo En adelante se cuentan 18 semanas Esas 18 semanas ella va a estar con su hijo Ella va a recibir su licencia de maternidad Que quien la reconoce o la paga será la EPS respectiva de esa trabajadora Este dinero que se le entrega a esta trabajadora pues es para que digamos suplir la ausencia del salario Porque ella durante ese tiempo no le van a pagar salario porque ella no está trabajando Lo que se le paga durante ese tiempo es la licencia de maternidad Que repito, quien la paga es la EPS Esta licencia de maternidad es importante mencionarles que no solamente se entrega por las mujeres que dan a luz a sus hijos Sino que también se otorga cuando se entrega formalmente el menor en adopción Cuando yo recibo un menor en adopción ¿Listo? Esta licencia de maternidad quien determina la fecha de inicio y la fecha final Es el médico, el médico tratante, ¿sí? No el empleador El empleador no puede llegar a ningún acuerdo con la trabajadora Frente al tiempo máximo de esa licencia, ¿sí? Es la EPS mediante el médico tratante quien establece ese tiempo, ¿sí? Entonces, frente a la pregunta que nos plantean De que la trabajadora faltó cuatro días y quieren empezar a contar la licencia cuatro días antes La respuesta es, esto no es válido, ¿sí? Quien debe, quien emite, quien establece la fecha de inicio y la fecha final de la licencia de maternidad Es la EPS, ¿sí? La trabajadora puede que le solicite al médico tratante Hay médico tratante, venga, lo que pasa es que yo falté cuatro días Entonces no me ponga la fecha de inicio de licencia hoy Sino que póngamela cuatro días antes El médico le va a decir que no, ¿sí? Porque el lineamiento es Y digamos que la razón de ser de la licencia de maternidad Es que arranque desde el momento de el nacimiento Y no se podrá correr ¿Qué puede hacer esa trabajadora o el empleador en este caso? Ya ahí ellos verán A ver qué pasó en esos cuatro días ¿Por qué faltó? ¿Faltó porque estaba incapacitada? Si estaba incapacitada, pues ella tiene derecho al pago de su incapacidad de esos cuatro días O faltó por una situación ajena Por ejemplo, una situación de fuerza mayor o caso fortuito Que es una licencia que la Corte Constitucional desde el 2009 Ha dicho que se debe de otorgar Por ejemplo Ah, no, es que ella sufrió una situación, digamos, grave Se le inundó la casa ahorita por estas lluvias O de pronto ocurrió algo muy grave en la familia O sea, a una situación de grave calamidad doméstica ¿Sí? En este caso, cuando la trabajadora pues está en esa situación de grave calamidad doméstica Pues ella habla con el empleador Y el empleador debe de, digamos, reconocerle esa licencia Así que, repito, es la licencia de grave calamidad doméstica En caso de que ella le haya pasado algo Entonces, como intentar mediar la situación con el empleador ¿Sí? Esas, digamos, serían las alternativas que se tendría con la trabajadora Pero no será una alternativa que corramos la licencia de maternidad ¿Sí? Porque la licencia de maternidad es algo prácticamente médico El médico es el que establece la fecha inicio de esa licencia Desde donde tuvo a su bebé hasta la fecha final Que son las 18 semanas En caso de que sea parto múltiple serán 20 semanas ¿Sí? Entonces eso es lo que tenemos que tener en cuenta Esta situación es viable para la empresa No es viable Y sí puede llevarla a problemas legales Y de pronto la llega a reintegrar cuatro días antes De que se acabe la licencia de maternidad De pronto le llega a pasar algo a esa trabajadora O a esa trabajadora después haga una reclamación O a esa trabajadora presente una renuncia motivada Porque le dijo que debía ingresar cuatro días antes ¿Sí? Eso es una obligación que tiene el empleador El empleador dentro de las obligaciones que tiene Es que tiene que respetar este permiso ¿Sí? El permiso, la licencia de maternidad Y eso no se puede modificar ¿Sí? No se puede modificar